¡Esto fue el raíz! ¡Try again! 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, ahora ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Here we go! ¡K! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Bro! ¡Bro! ¡C ¿Estás listo? 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 Sirvemos una goma, esa goma es el Eso Y con sentimiento Y desde el que me dejo Aquí estamos otra vez Los Arquí ¡Ey! 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 ¿Y dónde están los novios que no les veo? ¡Arriba los novios! ¡Ya no hay más novios! ¡Ey! 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 Protecao Manvino cariño Perquera que te amé landolvivo ¡Ey! 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 Si även el que trabaja el vino de siempre ¡Feliz locura! fugaz ¡Feliz locura! ¡Ey! ¡單iñense cristal! ¡Ey! ¡Ey! El que trabaja el rico de siempre ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! Pobrecito pobrecón, pobrecito pobrecón La tristeza, la pobrecón Siga bailando ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufre mi vida? Viendo que sigo soltero ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufre mi vida? Viendo que sigo soltero Nunca saldría soltero mi vida Más que así no me despido ¡Ey! Más que así no me despido Más que así no me despido Y yo quiero ver todo el mundo con las armas arriba Venga, venga, venga ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Con los rumberos de Tomasqui, todo el mundo va a bailar Arriba, 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 arriba la mano Arriba, 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 arriba la mano